Lo que pasa es que no sé por qué tengo una lanza tan larga si solo va a atacar por la pontita. Aquí me hace de nuevo, estamos otra vez en Paragon. Esta vez estamos aquí para echarle el primer vistacillo o tener la primera impresión de Decker, este personaje que tenemos aquí, que es el último de los personajes que no he jugado hasta ahora, ¿vale? De los originales que había antes de que yo empezase a grabar todos estos vídeos de primera impresión. No sé en qué orden salió Decker, si fue de los primeros que sacaron en el juego, o digamos en la parte de la beta, ¿no? Pero en el juego, o de los últimos antes de que yo empezase a grabar, no tengo ni idea. Sé cómo sea este personaje, la verdad es que nunca me ha atraído y por eso nunca lo he jugado. Fer, por ejemplo, Solane, sí lo he visto jugar de vez en cuando con Decker, pero personalmente es que nunca cogería este personaje a no ser que tenga buenas habilidades, quién sabe, ¿no? Pero de todas maneras vamos a echar un vistacillo, así que las habilidades dicen así. Con el botón izquierdo, orbe de energía, ataque básico a distancia que inflige 48 de daño básico. Vale, eso es bastante poco, ¿eh? Con el botón derecho, botas cohete, salto dirigido que lanza a Decker por los aires y a mucha distancia. Vale, menos mal que subrayen aquí lo de mucha distancia. No vaya a pasar como nos pasó con Twin Blast que ponía lo del salto y al parecer era un saltito de mierda. Pero bueno, sea como sea, aquí ya nos indica directamente que sí, que va a ser un salto mucho más considerable. Por la Q tenemos Bomba de Éstasis o de Estasis. Estasis o Éstasis. Da igual, bueno. Una bomba que rebota, inflige 75 de daño de habilidad y aturde en una zona durante 0,7 segundos. La bomba infligirá menos daño a los secuaces enemigos que atraviese. Oh, vale. La E, burbuja de ralentización. Una burbuja a área de efecto que aplica una ralentización de velocidad de movimiento máximo del menos 125 a los enemigos e inflige 25 de daño de habilidad al explotar. Si se activa de nuevo la habilidad, la burbuja estallará antes de tiempo e infligirá menos daño. O sea que lo ideal es dejarla cuanto más mejor. Por la R, valla de contención. Y esto es lo que me usaron en uno de los vídeos anteriores contra mí. Una valla circular de energía que dura 3 segundos. Bloquea los proyectiles enemigos, pero no los aliados. Los héroes enemigos que tocan los muros son derribados hacia el centro del área. Reactivar la habilidad cancela antes la valla. Bueno, mira, no está nada mal. Con la idea de encerrar a gente ahí y empezar a echar ultis dentro o cosas por el estilo puede estar bastante bien. Lo que pasa es que como vamos a jugar contra bots no sé yo si eso va a salir bien o no. Sea como sea, tiene como fondo esto. Ostenta el récord de más entradas en el códice de sitios exóticos. No tengo ni idea de lo que significa eso. Goza del respeto de todos, del temor de muchos y del amor de dos. De dos, ¿quién es dos? Tiene una obsesión secreta por los holovídeos de bajo presupuesto. Bueno, ¿vale? Si tú lo dices. Por el lado de aspectos tenemos lo siguiente. El predeterminado que es el que estamos viendo. El de que era aspirante que es exactamente este. Que oye, no está mal, la verdad. El color me gusta. Luego tenemos maestra, que es este de aquí. Luego tenemos media naranja, que es del evento de San Valentín, que está activo ahora mismo. Mira, oye. Pues en verdad fea, fea no está. Lo que pasa es que es demasiado rosa. Pero bueno, la rosa de la cabeza sí me gusta. Luego tenemos Decker frío ártico, que es este de aquí. Mira, sí que está chulo este, me gusta. Oh, que le brilla la cara. ¿Qué carajos? Eso no había cargado antes. Y luego tenemos Decker vigorizada, como Twin Blast. ¿Serán Twin Blast y Decker pareja? No lo sé. Pero es este de aquí. Y la verdad es que no está mal, aunque me recuerda al mundo de Tron. Sea como sea, vamos a probar este personaje. Y que por cierto, nos quedan solo tres más hasta la fecha. Supongo que cuando vaya por el tercero ya habrán subido otro más. Porque esto de que suben uno cada tres semanas, pues la verdad es que a mí me coge un poquillo el toro. Pero bueno. Sea como sea, vamos a probar este personaje. Y vamos a ver qué tal se me da jugando contra la IA. Porque siempre o se me da muy bien o se me da muy mal. Pero se supone que este personaje es en plan support. Y bastante support. Así que intentaremos ayudar a los bots de nuestro equipo. Vamos al lío. Vale, así que soy este personaje, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué tipo de vuelta es esa? El diseño del personaje está chulo. Y la manera de correr también. A ver, el ataque básico sería tal que así. ¿Cómo? Bueno, vale. Está simpático. Lo que pasa es que no sé por qué tengo una lanza tan larga si solo va a atacar por la puntita. A ver, creo que nada más empezar me voy a subir lo de la burbuja esta. Que no estoy seguro. Era la Q, ¿no? La bomba de Stasis. Uy, ¿qué te pasa a ti? Vale, vale. Que se están volviendo base. Que se supone que la Q esta, la bombita, se supone que hace una especie de stun, ¿no? Y se supone también que yo tendría que pulsar... Oh. La verdad es que está guay la animación. ¿Y cómo la lanza? ¿Hasta aquí? Sí, y se va por ahí rebotando. O sea, rebota una única vez. Vale, vale, vale. Es bueno saberlo. El rango de este personaje atacando no está mal tampoco. Fíjate. A ver si le doy a ese. Eso, ahora sí. Y ahora creo que me voy a subir la burbuja de ralentización. Sí. Las botas, el salto, ese supuesto, lo vamos a dejar para el final. A ver, la burbuja esta se supone que la tendría que lanzar aquí. Y se carga el solo, ¿no? A no ser que lo detone yo. Vale. En este caso no lo he detonado. Por lo tanto ha hecho esa mierdecilla de daño. Pero bueno, en un futuro ya hará algo, ¿no? A ver, podría lanzar... Eh, mira cómo corre. A ver, ¿cuánto daño hace esto realmente? 25. Nada más, en serio. Pensaba que yo que sé, que a lo mejor era porque le había dado muy lejos o algo. Pero 25 nada más. Vale, ahora sí me voy a subir el salto. El del botón derecho. Que se supone que saltaría una distancia tal que así. Bueno, mira, salta hacia arriba. La verdad es que no está mal. Mejor que la de Twin Blast. Sí que es. Supongo que en el caso en el que tengamos a un compañero asesino en la línea en la que estemos, por ejemplo, ahora mismo tenemos a Hobaitzer, o sea que tampoco es... Pero bueno, sea como sea, si tuviésemos un asesino lo ideal sería lanzar la cúpula porque se supone que ralentiza. Y ya de paso, si conseguimos ralentizarlo y estunearlo con la Q, muchísimo mejor. Ahora que lo pienso, la ulti de Hobaitzer y la mía se pueden compaginar bastante bien, ¿no? Yo los encierro y él los dispara a todos. Los dispara, en serio acabo de decir, los. ¿Consiguiré estunear a este? Vamos, digo yo, ¿no? Sí, vamos, está aquí al lado, o sea... No me jodas, vamos, como para fallar eso. Mira que acabo de empezar y ya me está empezando a dar la sensación de que la Q va a ser su mejor habilidad. Bueno, estamos avanzando muy, muy, muy rápido. Bueno, sea como sea, el personaje volvería a base tal que así. Ah... Oh. Eh... En fin, me distraío. No sé ni qué ha hecho con el palo ese. A ver, mirad, voy a repetirlo porque de verdad que me distraío. A ver, sería tal que así. Clava el palo en el suelo. Ah... Y se pone a mirarlo. Y a toquetearlo. Vamos, y ya está. Tampoco es que haga muchas cosas, ¿no? Vamos a ir a la línea izquierda. Aquí hay dos personas, a ver si consigo hacerles algo o directamente me matan del tiro. Vamos, espero que no, ¿sabes? El personaje tampoco tiene pinta de ser useless. ¿A qué distancia podría llegar? ¿Le daría desde aquí? Ah, y no, porque no ha rebotado. Me da a mí que este personaje precisamente de atacar no es. Joder, ralentiza, ralentiza, ¿eh? Vale, ya tengo la ultimate. Se supone que la ulti es la supuesta jaula, ¿no? En la que encierra al enemigo y entonces todo el mundo le puede pegar dentro. Pero él hacia afuera no, ¿no? Os juro que no tengo ni idea de qué es lo que está pasando, pero llevamos 8 minutos casi exactos. Y es que ya hemos tirado una, dos, tres torres y media. Incluso un poquito más, ¿sabes? ¿Lo he puesto en fácil esto o algo? Es que el enemigo mucho no está atacando. No sé qué hacer, si me voy allí a la izquierda o algo, lanzo la ulti solo por verla. No tengo ni idea. Ay, mira, voy a probar contra este. Lanzo esto, y luego lanzo esto, y esto. Y no le estoy dando la mayoría de las cosas, pero bueno. Él está comiendo daño, eso estoy seguro. Vale, lo tengo aquí. Y se me va a escapar, se me va a escapar segurísimo, vamos. ¿Qué ha pasado? Ay, que me ha matado, Faye. Pues tú, es que soy gilipollas. Es que para colmo ni la he visto, ¿sabes? Y para colmo, para colmo, me está dando la sensación de que los enemigos están en fácil. O sea, que me ha matado un enemigo en fácil. Porque soy un poco discapacitado, ¿sabes? Por cierto, la última y no tiene un cooldown larguísimo. Que he muerto y ya pasó un ratillo. Aún, vamos, más bien tengo 105, 4 segundos. O sea, madre mía. A ver, ¿llegará hasta allí si lanzo esto? Sí, mira. Estoy dando. Sí, pero es que, te juro que es que no hago daño, vamos. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Venga. Y muero yo. No, 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 no. Uy, me cago en la leche. Al menos me lo he cargado, me lo he cargado. Necesitaba cargármelo. Me estoy llevando toda la partida, o rompiendo torres o muriendo. Es curioso lo que influye la partida en tu primera experiencia con un personaje. O sea, este personaje ahora mismo me está amargando un poquillo. Porque la verdad es que me siento bastante inútil. Pero muchos sentidos, vale, para pushear, vale, pero porque creo que, de verdad, creo que estamos en fácil. Sin embargo, he de suponer que utilizando este personaje con personas o en tu equipo, no con bots, será mucho más útil. ¿Por qué está pasando allí? Vale, bueno, que lo que estaba diciendo, que será mucho más útil. Porque, digamos que puedes coordinar mejor tus habilidades con lo que haga la gente. Y además te puedes coordinar en plan, oye, que voy a lanzar esta ulti. Lanza tú otra cosa. ¿Sabes por qué ese tipo de cosas? Es que, de verdad, ahora mismo lo lanzo y no sirve para nada. Que, por cierto, me está haciendo bullying el bicho este, ¿o qué? Voy a intentar darle a Faye. Venga, vamos. ¡Madre, madre! ¡Eh! Te lo detono. Me lo he cargado, sí señor. A ver si lo engancho aquí. A ver si lo engancho aquí. Y se me escapa porque me cago en la leche. No me esperaba que pudiese saltar por encima del muro, ¿eh? Al menos ya lo sabemos, ¿no? A ver, chicos y chicas, la verdad es que no puedo daros un veredicto demasiado verdadero, digamos. O más bien correcto, porque jugar por primera vez con Decker, con bots y contra bots, la verdad es que no es lo mismo. No es lo mismo con personas que contra bots. Y en este caso, siendo un support de este estilo, sí que no se puede notar y no puedo realmente juzgar la utilidad del personaje en una partida. Pero bueno, chicos y chicas, la verdad es que las habilidades las hemos estado viendo un poquillo. Y si no fuese porque manqueo bastante, y de hecho el vídeo ha quedado bastante vacío de contenido, sea como sea, esto ha sido mi primera impresión. Así que chicos y chicas, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hazmelo saber y nos vemos en la primera impresión de Crunch. Que no sé si recordáis quién era, pero un bicho verde y grande y fuerte y con puños grandes. También todo muy grande, no todo. Sea como sea, chicos y chicas, un saludo y adiós.